Manualidades Geli. Aprende y crea. Un niño reúne basura en su patio y sus vecinos se asombran al ver el resultado. Idea 1. Barcos reciclados. Qué divertidos se ven estos dos pequeños barcos hechos de materiales reciclados flotando en el agua. Además llevan un mensaje ecológico Mulpiraten, que significa piratas de la basura, promoviendo la diversión y la conciencia ambiental. Idea 2. Motocicleta para niños. Esta motocicleta es un ejemplo de reutilización ingeniosa de materiales y que además sirve como inspiración para proyectos de reciclaje creativos y funcionales que pueden divertir a los niños. Idea 3. Cohete hecho con tubos de cartón. Este cohete de juguete es un ejemplo encantador de cómo los materiales reciclables pueden transformarse en un proyecto creativo y educativo para niños. Idea 4. Auto de juguete. Un simple juguete como este llenará de alegría a un niño. Para hacerlo solo necesitas de una botella de plástico blanca y transformarla en un vehículo con tapas rosadas como ruedas. Un juguete fácil de hacer y entretenido. Idea 5. Columpio de avión. Un contenedor de plástico reciclado se ha transformado en un columpio con forma de avión. Este proyecto no solo proporciona entretenimiento y aprendizaje para los niños, sino que también promueve la sostenibilidad y la conciencia ambiental. Idea 6. Castillo de juguete. Hecho con una lata de leche y tubos de cartón. Este tipo de manualidades inspira tanto a niños como a adultos a ver el potencial de reutilización en los objetos que normalmente descartaríamos. Idea 7. Oruga Tren. Este juguete es un ejemplo divertido de cómo se pueden reutilizar los materiales desechables para crear nuevos y atractivos objetos de juego para niños. Como puedes ver, es un diseño alegre y divertido. Idea 8. Botellas transformadas en muñecos. Una idea muy original. Estas botellas transformadas en personajes de Halloween son una excelente manera de enseñar a los niños sobre el reciclaje mientras se divierten. Como puedes ver, esto es muy fácil de hacer. Idea 9. Arte de pared de animales coloridos. Están montadas en una pared blanca, destacando su diseño. Y además son un ejemplo inspirador de cómo el arte puede promover el reciclaje y la conciencia ambiental de una manera creativa y visualmente impactante para niños. Idea 10. Figura animada. Una figura sonriente con cuerpo blanco y sombrero naranja que está hecho con botellas y tapas de plástico reciclables. Es un juguete divertido con el que los niños podrán jugar. Idea 11. Escultura de serpiente. Se pueden crear objetos estéticos a partir de materiales reciclados. Este proyecto demuestra cómo se pueden transformar los materiales reciclables en arte divertido y decorativo. Idea 12. Pista de carrera con cartón. Es un juguete que enamorará a cualquier niño que ame los carritos de carrera. Está hecho con cartón reciclado el cual está pintado y bien decorado. Es un juguete que divertirá a los niños. Idea 13. Elefantes con botellas de plástico. Cada elefante tiene detalles únicos, como sombreros coloridos y expresiones faciales, y están colocados sobre una superficie de madera unos al lado del otro como decoración. Idea 14. Sankos hechos con madera reciclada. Unos cuantos tacos de madera y unas cuerdas. Es lo único que se necesita para hacer este divertido juguete que gusta a los niños. Pasarán horas jugando con estos divertidos zankos. Idea 15. Pared de música. Una de las cosas que más aman los niños es hacer música, conocer sonidos nuevos y para ello no hay nada mejor que hacer una pared de música con reciclaje. Si te han gustado estas manualidades no olvides suscribirte a nuestro canal. Manualidades Eli. Aprende y crea.